Hola hola amigos, como les fue ayer viendo la edición especial de rumbo a reto 4 elementos, la búsqueda. Como lo mencionamos en nuestro análisis anterior el programa consistirá en diferentes competencias para realizar una preselección. Los retadores pueden llegar en equipos o pueden llegar de manera individual. Este domingo tuvimos 15 preseleccionados los cuales fueron elegidos después de verlos competir. Al parecer esta edición la tendremos los domingos hasta el estreno de la segunda temporada, de la cual se está mencionando que su estreno será este próximo 20 de agosto, aunque todavía no tenemos una fecha oficial. Eso es lo que se está hablando en redes. Ahora de esta edición especial se está hablando en redes que en primer lugar parece que es una versión de resbalón donde veíamos que corrían en diferentes obstáculos hasta caerse y provocarnos un poco de gracia. Esto provocó una serie de comentarios negativos mencionando que es medio ridículo y que le quita seriedad al programa. E incluso se menciona que en el casting online vieron a participantes más sólidos que los que lograron ver el día de ayer. En segundo lugar se platica sobre un participante en específico y es que nos referimos a Axel, perteneciente al equipo de artes marciales quien al parecer le mencionaron que tenía que convertirse en algo gracioso, siendo que esto enfureció a los seguidores, quienes lo criticaron mencionando que hace el ridículo con sus saltos de canguro y que no traen nada para participar. Por otra parte agradecen que metieran a integrantes de la primera temporada como lo fue Jurem, Pedro y Memo dando sus increíbles tips, pero diferentes seguidores están pidiendo que Pedro Prieto no continúe para cuando inicie la segunda temporada esto porque al parecer no es del todo agrado para los seguidores quienes mencionan que le falta gracia. Además se dieron cuenta que la integrante de Viajeros, Lourdes, ya había participado anteriormente en la isla, por lo que si se queda estamos seguros que esa experiencia le serviría para dar un mejor rendimiento en la segunda temporada de Reto 4 Elementos, adicional a esto la integrante de Los Bailarines, Diana, estuvo de conquista en redes, esto porque diferentes seguidores comenzaron a exaltar que estaba muy guapa. ¿Ustedes qué opinan? Bueno como podemos ver, estas ediciones tendrán un tinte totalmente diferente a Reto 4 Elementos, donde a mi humilde opinión ha perdido seriedad y esperemos que no nos pierda como seguidores. Hay que darle chance como lo hicimos en la primera temporada donde al comenzar fue criticado y después ya no podíamos dejar de verlo, por lo que para el siguiente capítulo del 29 de julio podemos ver que seguiremos presenciando las divertidas caídas de los participantes donde incluso uno menciona que sería mejor que todos los participantes de la primera temporada. Estamos seguros que Memito que anda por ahí y lo podría vencer sin problemas, sino pues le hablamos a Rasta, Mónica, Estefanía, Servoni, para que lo calmen. Pero tranquilos en otra escena podemos ver que incluso cae de uno de los obstáculos en pista de agua. ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Les está gustando esta edición especial de cada domingo o creen que haya sido solo para rellenar? Nosotros seguiremos viéndolo porque sabemos que se pondrá más bueno, pero estamos de acuerdo con que Axel debería de dejar de hacerse el gracioso y competir en serio. Recuerden dejarnos un comentario mencionándonos sus opiniones y teorías y también recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para más videos. Esperamos les haya gustado amigos y hasta la próxima.